cómo activar o desactivar las sustituciones rápidas en fc24 si quieres activar o quieres desactivar esta opción en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer lo primero de todo tienes que estar en la pantalla principal cuando estés en la pantalla principal le das a la flecha izquierda hacia la izquierda lógicamente y ahora le das a la equis para entrar en personalizar cuando estés aquí le das a ajustes luego entras en ajustes de juego y cuando estés en ajustes de juego como puedes ver arriba en la parte izquierda estamos en juego pues tienes que ir al apartado de partido ahora cuando estés en partido simplemente tienes que bajar hasta que encuentres la opción sustituciones rápidas puedes ponerlo activado o oculto simplemente lo que tú quieras una de estas dos opciones la seleccionas y listo si te ha servido el vídeo te agradecería un me gusta que te suscribieras al canal en el canal tengo un montón de vídeos de fc24 y bueno de fifa anteriores también si te gusta el fifa echar un vistazo suscríbete y te veo en la siguiente vale hasta la próxima